En más un video de la serie Revolución Industrial 4.0, ¿Cómo la tecnología cambió nuestras vidas? En este video vamos a ver varios ejemplos de cambios debidos a la tecnología. Venimos hablando aquí en el canal, en varios videos, sobre cómo la tecnología va a cambiar nuestras vidas. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de realidad aumentada, de internet de las cosas, de blockchain, y también estamos hablando de la tecnología espacial, que es algo que viene con mucha fuerza porque necesitamos colonizar otros lugares, colonizar la luna, colonizar Marte y expandir la humanidad para que sea multiplanetaria. Pero en este video específicamente, queremos mirar un poquito para atrás y ver cómo la tecnología ya cambió nuestras vidas, y no estamos hablando de siglos atrás, estamos hablando de 40, 50 años, no más. Vamos a ver que nuestra vida cambió mucho por introducción de tecnología en distintos aspectos y también vamos a ver que esos cambios son cada vez más rápidos. La sociedad absorbe los avances tecnológicos cada vez más rápidamente. Algunas personas cuando quieren mostrar la velocidad de esos cambios, la velocidad de absorción de nuevas tecnologías por la gente, hacen una comparación de cuánto tiempo tardó una tecnología para tener sus primeros 100 millones de usuarios. Cuando pensamos en eso, el sistema de teléfono, cuando se empezó a introducir sistemas de teléfono en las ciudades, tardó 75 años para tener los primeros 100 millones de usuarios de teléfonos. En comparación, Instagram tardó dos años nada más para tener sus primeros 100 millones de usuarios de Instagram. Mucho más rápido, ¿no es verdad? Bueno, el juego Pokémon GO, para tener sus primeros 100 millones de usuarios, tardó un poco más de un mes. Y esa misma dinámica se repite con el chat GPT. El chat GPT en menos de dos meses tuvo sus primeros 100 millones de usuarios. Y esa pregunta se la hice a Bard, que es la competencia, y me confirmó que el chat GPT alcanzó 100 millones de usuarios en menos de dos meses. Uno de los grandes cambios que las sociedades experimentaron en los últimos 40-50 años tiene que ver justamente con los teléfonos. Hoy día, tenemos los llamados smartphones, o los teléfonos inteligentes, que nos permiten sacar fotos, enviar fotos, mensajear, consultar la meteorología, consultar un mapa, hacer transacciones bancarias, y hasta hacer llamadas y recibir llamadas telefónicas. Y aún así, para eso, tenemos distintas aplicaciones. Tenemos la función de teléfono celular, y tenemos los servicios de mensajería tipo WhatsApp, que también permiten hacer llamadas. Bueno, esto no era así hace 50 años. Hace 50 años, los teléfonos, uno tenía que marcar el número, tenía que acordarse, tenía que saber cuál era el número que tenía que llamar para poder hablar con una persona. Y todo que el teléfono podía hacer era realizar o recibir una llamada, nada más. Además, uno no podía alejarse mucho del teléfono porque dependía del largo del cable. En algunas casas, el teléfono estaba arriba del mueble, y en otras casas estaba atornillado a la pared. Y uno no podía alejarse tanto mientras hablaba al teléfono. Sin contar que las llamadas interurbanas, como se decía, entre ciudades, eran mucho más caras que las llamadas locales. Y las llamadas internacionales salían una fortuna. Todo eso cambió, y hoy tenemos la posibilidad de realizar llamadas en cualquier lugar donde estamos, siempre y cuando haya cobertura de celular o una red de Wi-Fi. Y además de realizar la llamada, hacemos la videochamada. Vemos la cara de la persona con la que estamos hablando, vemos el entorno, y nos pueden hasta cambiar de cámara, si queremos, durante la llamada. Eso era impensable hace 50 años. Por supuesto que ese avance no fue inmediato. Los celulares también trillaron un camino de evolución. Los celulares no eran lo que son hoy. Eran algunos ladrillos pesados con grandes baterías, hasta que eso se fue desarrollando, se fue mejorando la tecnología, y hoy tenemos los smartphones que tenemos, con baterías que duran mucho, y que además nos permiten utilizarlo durante largo tiempo. Así que los que están mirando ese video y tienen un poco más de 50 años, se van a acordar muy bien de cómo fue toda esa evolución. Otro ejemplo de evolución está en la información. Cuando se tenía que hacer un trabajo escolar, por ejemplo, uno tenía que consultar las enciclopedias. Las enciclopedias eran libros grandes, en muchos tomos, donde se guardaba mucha información. Las enciclopedias eran caras, no todas las casas tenían. Diría que la minoría de las casas las tenían. Así que los estudiantes tenían que ir o a la biblioteca de la escuela, o a la biblioteca pública, para consultar una buena enciclopedia. Y consultar significaba buscar en los libros, en los tomos, que había uno o dos que eran índices. Y en ese índice indicaba en cuál libro uno debería encontrar el tema que estaba buscando. Esto cambió radicalmente. Hoy tenemos prácticamente todas las enciclopedias del mundo adentro de Google. Así que hacer un trabajo de escuela, o hacer un trabajo de investigación profesional, es muchísimo más fácil en lo que se refiere al acceso a la información. Por eso nos decimos la sociedad de la información, porque la información está disponible y es abundante. Y ya que estamos hablando de educación, ya que estamos hablando de trabajo de escuela, tenemos que mencionar también que hoy tenemos la posibilidad de tener clases sin salir de casa, de tener clases en el confort de nuestro living o de nuestro cuarto. Las clases virtuales son una realidad hoy, principalmente a nivel universitario o a nivel de capacitación. Así que la tecnología no solamente hizo la información más disponible, como también acercó la educación y la capacitación a las personas. Un gran ejemplo de eso son las grandes plataformas de cursos que tenemos en la Internet. Skillshare tiene más de 3 millones de estudiantes. LinkedIn Learning tiene más de 18 millones de estudiantes. Udemy tiene 50 millones de estudiantes que hacen más de 100 millones de cursos por año. Y Coursera tiene 75 millones de estudiantes y esos estudiantes toman más de 400 millones de cursos por año. Por eso decimos, es enorme la capacidad que tenemos hoy para educar, para aprender, para capacitarse en distintos temas. Otro ejemplo de cómo la tecnología ya cambió nuestra vida es en la salud. Y aquí tomamos como un ejemplo algo muy sencillo, que es el medirse la presión. En el pasado, medir la presión era algo para profesionales. Uno tenía que saber cuánta presión de aire tenía que poner en la bolsa y tenía que estar entrenado para escuchar con un estetoscopio dónde se daba la presión mínima y la máxima. Bueno, gracias a tecnología, eso cambió y pasamos a utilizar la electrónica. Así que con solo ponerse una bolsa de aire en el brazo y apretar un botón, el equipo sabía cuánto tenía que inflar y tenía la capacidad de leer y dar el resultado de la medición de presión. Pero ese avance de la tecnología fue intermedio. Hoy tenemos un avance mucho más grande que es en tu propio reloj. Te puede medir la presión en cualquier momento, en cualquier lugar donde quieras. Es un simple sensor abajo del reloj en contacto con tu piel y te da el resultado de cómo está tu presión arterial. Además, en lo que se refiere a la salud, mucha gente dice hoy que hoy día hay mucho más enfermedades de lo que había en el pasado. Que hoy en día la gente se enferma más. Y yo digo, no creo que sea verdad. O por lo menos que me conteste algún amigo médico. Pero no creo que sea verdad. Yo creo que sí tenemos hoy. Son equipos de diagnósticos mucho mejores, equipos de diagnósticos mucho más precisos y que tienen la capacidad de identificar más. Por eso parece que hay más enfermedades. Equipos como un resonador magnético permiten identificar muchísimas cosas, permiten identificar muchísimas enfermedades, además de los ultrasonidos y todos los otros equipos que uno tiene hoy disponibles en los centros médicos. Cuando uno vivía lejos de paréntesis y amigos, comunicarse no era una tarea sencilla. Como ya adelantamos, las llamadas interurbanas o internacionales por teléfono no eran algo que uno podía hacer todos los días. Entonces, la solución era enviar cartas. Y si escribía la carta, se ponía en el correo con un sello y el correo tardaba, dependiendo del lugar, muchos días para entregar la carta al destinatario. Esto cambió radicalmente con la introducción del e-mail. El e-mail nos permitió enviar cartas, enviar textos, enviar mensajes de forma prácticamente instantánea. Siempre y cuando el destinatario también tuviera una dirección de e-mail y tuviera acceso disponible en su bandeja de entrada. Así que el e-mail fue una gran evolución. Hoy prácticamente nadie escribe cartas. Las cartas son todas vía electrónica. Y además, para mantenerse en contacto hoy con sus amigos, con sus familiares, las personas utilizan las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, LinkedIn, Pinterest. Son redes sociales que nos permiten mantenernos en contacto, que nos permiten mucho más que un e-mail y mucho, mucho más que una carta. Nos permiten intercambiar opiniones, nos permiten dar likes, mostrar quién les gusta. Mostrar qué es lo que no nos gusta, promover ideas, rechazar ideas. Todo eso las redes sociales hoy nos permiten. Además, gracias a las redes sociales, mucha gente pudo reencontrar personas con las que tenían alguna relación de amistad en el pasado y que se perdió, justamente porque en un momento en el pasado no había ese tipo de conexión. Otro gran ejemplo de avance de tecnología que cambió muchísimo nuestras vidas fue en el tema del dinero. Hace 40 o 50 años, tener una cuenta bancaria significaba ser cliente de una sucursal, no exactamente de un banco. La cuenta la manejaba la sucursal. No había contraseñas y no había acceso desde otro lugar a la cuenta que no fuera directamente en las instalaciones de la sucursal. ¿Por qué? Porque como no había contraseña, la única forma de la persona confirmar que era la persona era a través de su firma en papel. Y solo la sucursal tenía la firma del cliente. Las otras sucursales no tenían acceso a eso. Así que para sacar dinero, las personas tenían que ir a su sucursal de su banco en el horario bancario. Nada más. No había otro tipo de acceso. Esto hoy cambió radicalmente. Nosotros hoy tenemos acceso a nuestras cuentas bancarias, manejamos nuestras cuentas bancarias en cajeros automáticos, en nuestras computadoras y en nuestros smartphones. Sacamos dinero a cualquier hora del día o de la noche. Y podemos hasta sacar dinero no solamente en cajeros automáticos, sino en otros tipos de comercio, porque también están conectados. Podemos pagar nuestras cuentas a cualquier hora del día o de la noche, porque los sistemas nos permiten. Y cuando nos vamos de viaje, no nos preocupamos más con el dinero extranjero, porque sabemos que podemos ir a un cajero automático, sacar de nuestra cuenta y tener el cambio automáticamente ya en moneda extranjera. Pensemos también en cuánto cambió por introducción de tecnología nuestro entretenimiento. Claro que era una posibilidad de ir al cine, y hoy sigue siendo una interesante posibilidad de entretenimiento. Pero cuando uno quería mirar una película en la televisión, sí, y la televisión no era muy finita como tenemos hoy, teníamos que saber en qué canal y a qué horas, a qué día se daba la película, y estar presente en ese momento con la tele prendida para poder verla. Eso cambió con la introducción de los videocassettes. Así que podíamos ir a algunos comercios, alquilar las películas, llevar a casa y poder verlas. Y después se devolvía la cinta, se devolvía el cassette. Sí podía pasar que algunas veces uno alquilaba un cassette y estaba de mala calidad, estaba como que destrozado y no se podía ver partes de la película. Todo eso cambió hoy en la actualidad, y tenemos el servicio on-demand, o sea, en el momento que uno quiere. Hoy podemos ver nuestras series preferidas, podemos ver la película que queramos, todo directamente en el confort de nuestro hogar y en el momento que uno quiera. Netflix u otros servicios similares nos permiten ver películas de series en cualquier momento. Tanto que mucha gente hoy hace los llamados maratones de series en los fines de semana. Un ejemplo más de cómo la tecnología cambió nuestra vida es cuando queríamos ir a algún lugar y no conocíamos el camino. Uno consultaba la guía que te daba básicamente un mapa de la ciudad, pero como el mapa de una ciudad puede ser algo grande, esto venía dividido en páginas. Entonces, tenía que buscar en el índice en cuál página estaba la parte del mapa donde estaba el destino que estaban buscando y a partir de ahí hacer el recorrido para llegar a ese destino. Creo que hoy nadie piensa en comprar una guía en papel para hacer eso cuando tenemos varias posibilidades directamente en nuestro teléfono o consultando en nuestra computadora antes de salir de casa. Además, esas aplicaciones que hoy nos ayudan a navegar por la ciudad buscando el mejor camino, también nos indican si hay mucho tráfico, también nos indican caminos alternativos o también recalculan, ¿se acuerdan de la famosa frase recalculando? Bueno, recalculan el camino cuando uno toma una calle equivocada, una calle que no estaba indicada en el recorrido original. Así que estos son algunos ejemplos de cómo la tecnología ya cambió nuestras vidas y va a seguir cambiando. ¿Y vos, tenés algún ejemplo más que podemos agregar a esta lista de cómo la tecnología cambió tu vida o la vida de las personas? Deja tus comentarios en la parte de comentarios de este video. Y así, vamos juntando todas estas experiencias y por ahí hacemos un video más sobre este tema de cómo la tecnología ya cambió nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!